17 residentes que conforman el Grupo de Teatro de la Unidad de Atención Integral Pablo Presveria, aquí en Pérez Celedón, compartieron su talento en el Teatro del Complejo Cultural de Nuestro Cantón, donde presentaron la obra de teatro en la diestra de Dios Padre. Los residentes se presentaron ante familiares y público invitado de la zona. Gracias a la coordinación del Área de Promoción Cultural de la UAI, la Policía Penitenciaria, la Dirección del Centro y la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. En la UAI se vive el arte como un recurso para desarrollar habilidades y como parte integral del proceso de inserción social de los residentes.